¡Giselle! ¿Elliot? Hola, nena. ¿Cómo estás? Elliot, ¿dónde has estado? Ah, ya sabes, la ciudad. Viajando, marcando territorio, viendo los shows de moda. Estoy de maravilla, Giselle. ¿En serio? Yo escuché que te atropellaron. Son chismes. Mejor vete de aquí. ¿Te olvidaste la última vez que hablaste conmigo? ¿Y en esta cerca? ¿Desde cuándo tienes ese tic? Creo que empeora. ¡Oh, no! Hola, Elliot. Lo llamé Elliot. ¡Atención! ¡Formación circular! Inútiles hicieron un óvalo. Más circuloso. Eres muy descarado al venir aquí. Así soy yo. ¡Eso no fue un cumplido gusano! Él ya se iba. ¿O no, Elliot? Sí. Ian, solo pasé para saludar a algunos de mis viejos amigos. Bob, Kevin, Jorge y la rodilla. Te dije que te fueras de aquí. Y que nunca, nunca, nunca... ¡Nunca, nunca, nunca, nunca volvieras! ¿Volver? Yo no, yo no volví. Yo, mi mejor amigo y yo vamos camino al pueblo. Sí. No saben cuánto los voy a extrañar. ¡No me toques! ¿Ahora qué? ¡Déjame en paz! Como te dije... Nunca, nunca, nunca... ¡Un oso! Oso, oso, un oso. Elliot. ¿Todo bien? Ay, mamá, o sea, protégeme. Mira, mira esto, Ian. ¡Ey! ¡Déjalo! ¡Ah! Ya sé quién eres. Eres el oso al que le dio una paliza a una pequeña ardilla. Eran 20 ardillas. Y tenían unas nuecesotas. No sabe lo que dice, Bug. ¿Bug? Es la abreviatura de... Bugambilio. ¡Bugambilito! ¡Escúchame! Soy todo oídos. Yo, pues... Bug, vámonos. Ah, y ustedes dos hacen una pareja perfecta. Tú eres un perdedor. Y tú eres un perdedorzote. ¡A nada, a galope! Elliot. Creo que has perdido una cosa. Tal vez crezca de nuevo. Adiós, Elliot. Nos vemos. ¡Hasta luego, mochiloso! ¡Eso, tonto! Más vale que corras. Y la próxima vez te va a ir peor, vaca frustrada. Sí. Una palabra más y locorneada. Sí, socio. Sí estaba a punto de desearlo. Pero ve cómo corre, ve cómo corre. ¡Huye, huye! Sí, ya vi. Somos terribles. ¿Qué? ¿No vas a invitarle un trago antes de besarlo? ¿Gallinota? Rápido, pónganse las zapatillas, señorinas. Rápido, pónganse las zapatillas, señorinas. ¡No vas a invitarle un trago antes de besarlo! ¡No vas a invitarle un trago antes de besarlo! ¡No vas a invitarle un trago antes de besarlo! ¡No vas a invitarle un trago antes de besarlo! ¡No vas a invitarle un trago antes de besarlo!